Bueno, yo creo que evidentemente no es respeto absoluto para la justicia. Yo creo que toca en este momento político que el Partido Popular en Andalucía pida perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE, en donde el Partido Popular sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema y se ha provocado un daño irreparable a cada una de esas personas, a sus familiares y al propio Partido Socialista en Andalucía. ¿Qué? ¿Cómo se han quedado? Vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Verán, ahora resulta que Sánchez y su gobierno se empeñan en convertir en víctimas a una panda de delincuentes que se gastaron nuestro dinero en prostitutas, en drogas y en comilonas. Sánchez amnistía a los delincuentes que impulsaron el procés a una panda que se gastaron nuestro dinero, curiosamente, en intentar dar un golpe de Estado. O lo que es lo mismo, Sánchez amnistía el dinero del Estado para aquellos que lo utilizaron para terminar con él. ¿Ustedes esto lo entienden? El mundo al revés, ¿verdad? Parece una broma, señoras y señores, pero lo trágico es que no lo es. Y precisamente andamos estos días los españoles, ¿verdad?, pagando a nuestros asesores fiscales que nos van diciendo el dinero que nos van a expoliar en nuestra declaración de la renta. Y lo trágico de todo esto es que, mientras que hacemos cuentas, según este trágico relato, resulta que el dinero que tanto nos cuesta ganar con el sudor de nuestra frente, resulta que sirve, como podemos ver, para repartirlo entre delincuentes que se gastan el dinero en prostitutas, en drogas, en comilonas, en dar golpes de Estado, en fin, insisto, parece una broma, pero lo trágico es que no lo es, es rigurosamente cierto. Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, está a punto de dar un golpe de Estado. O mejor dicho, para ser más afortunada, está a punto de consumar un golpe de Estado. Todo comienza con atar a los jueces y poner una mordaza a los periodistas. Esto ya está en marcha. Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, está a punto de situar a nuestro país a la altura de Venezuela, por ponerle a todos ustedes un sencillo ejemplo de un país demolido y derruido por el comunismo. Caminito de Venezuela, vamos. Señoras y señores, Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, además, se ha erigido en un chulazo, dispuesto a sacarnos a todos el dinero para que estos delincuentes o cualquier otro vuelvan a consumar un golpe de Estado. Esto es una realidad como una casa de grande. Difícil es entender, verdad, que si hacemos como que algo no ha pasado, lo más probable es que vuelva a pasar. Y miren, saben ustedes, en mi caso, como mínimo, si tengo que tener un chulo que me saque el dinero, como mínimo, yo preferiría elegirlo. Y ya les adelanto que Sánchez no es mi tipo y el suyo. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Pues en esta noche ya casi, casi veraniega, y la verdad que, en fin, con el espíritu un poquito hecho girones ante la dramática situación a la que nos enfrentamos, arrancamos esta noche El Mundo al Rojo. Eso sí, dispuestos, como siempre, a informarles, a entretenerles y a contarles lo que la gran mayoría calla. No podríamos hacerlo, desde luego, si no contáramos con nuestros expertos, con nuestros invitados, con nuestros colaboradores, que paso a presentarles de manera inmediata. Hoy con nosotros, un clásico del Mundo al Rojo. Les encanta, Roberto Centeno. Nuevamente, Albert Castillón. Así arrancamos, señores, ¿cómo están? Voy a empezar por Juan de Dios de Ávila, también un gran clásico de este programa que hace días que ha hecho pellas como en el cole. Un gustazo volver a recuperarte. Un gustazo para mí, José, y han sido fuerza mayor. Lo sé. Selecciones en mi querida tierra quipuzcuana por España. Y ahí no podemos dejar de estar. Y nosotros, desde luego, desde aquí lo apoyamos. Rafael Palacios, conocido como Rafa Pal en las redes, un tío con mucha influencia. Bienvenido. Pues encantado de estar otra vez aquí con todos nosotros. Y recuperamos a Manuel Bernaldez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, José. Muy bien. Ya sabes que siempre es una alegría para mí compartir el programa contigo. Y así vamos a arrancar, y además sin perder ni un minuto de tiempo, porque les aseguro que tenemos tanta información para todos ustedes, que yo muy segura de poder contársela en dos horas, no estoy. Así que vamos a optimizar el tiempo, oigan, aunque sea lo único que se optimice en este país. El juez Aguirre abre una nueva investigación sobre la financiación de Rusia a Puigdemont por traición y por malversación en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. El instructor acuerda la apertura de una pieza separada en el marco denominado Caso Volón. El titular del juzgado de instrucción de Barcelona ha iniciado esta nueva investigación, financiación de la Rusia de Vladimir Putin al expresidente catalán, fugado Carlos Puigdemont, para conseguir la secesión de Cataluña. Ahora les voy a dar más datos, pero esta es una noticia de alcance que me gustaría empezar a comentar con nuestros invitados. Bueno, pues la verdad es que ya es hora que se investigue efectivamente la financiación y la malversación de fondos que ha realizado Puigdemont, socio del gobierno de Pedro Sánchez. Es un tema realmente serio porque Puigdemont, que está trabajando y le está financiando Pedro Sánchez y el resto de los españoles con nuestros impuestos, desgraciadamente, estamos financiando a una persona que quiere romper España. Por supuesto, Vladimir Putin, si quiere que Europa sea inestable, pues qué mejor que fomentar y financiar todo lo que supone inestabilidad y por tanto no me extrañaría nada esas relaciones entre el nacionalismo catalán y en la dictadura de Putin. Hablaba Juan de Dios de Ávila de esa financiación efectivamente de los dineros de Cataluña. Terminaremos hablando en este programa, me gustan los cierres circulares, ya saben que dicen que son los cierres perfectos en oratoria y hablaremos de la prisa que tienen ahora los catalanes porque tienen que hacer la declaración de Hacienda y dicen que no hay de la China. Pero eso es para finalizar el programa. Levantaba Rafa el dedito. Sí, bueno, yo con respecto a la malversación, pues es evidente que ha utilizado fondos del Estado para hacer una secesión, por lo tanto es algo absurdo, condenable y, bueno, pues perseguible. Pero yo sinceramente después de años oyendo acerca de esta supuesta conspiración rusa para hacer o para potenciar esa secesión de Cataluña no he visto a día de hoy ninguna prueba fehaciente e irrefutable de que eso sea cierto. Y yo particularmente, aunque tengo que decir que yo soy pro-Rusia, yo creo que Rusia está enarbolando unos valores cristianos, de hecho es la reserva espiritual de Occidente, bueno, de Europa ahora mismo, y no creo que a Putin le interese mover una secesión en un país en principio amigo como es España cuando se podría reproducir eso mismo en los confines de esa gran Rusia donde hay muchas nacionalidades que podrían, bueno, pues hacer lo propio. Así que yo sinceramente no me creo esa conspiración. Manuel Bernaldez. Discrepo totalmente con lo que acaba de decir el compañero, porque yo pienso que con todo lo que hemos leído hay indicios de sobra para que se hubiese investigado antes. Lo increíble aquí es lo tardío que se ha hecho la investigación judicial. Esta gente ha estado viajando a Rusia, se ha estado entrevistando con personajes rusos, han recibido aquí también emisarios de Putin, y es evidente que había una conspiración para, podemos decir, desbancar la Unión Europea y también la Unión Europea, y dentro de que estamos en un conflicto además con Ucrania y Rusia, y con Ucrania está toda la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me parece lógico que se investigue y que se deponen las responsabilidades que hay como mínimo. Se está hablando de la alta traición. No olvidemos que esta gente estaba en el poder de una comunidad autónoma. No era uno que andaba por la calle y que iba a ver como Vortadero y Filemán a un emisario de Putin. No. Estos estaban en el poder de la comunidad autónoma de Cataluña y se entrevistaban con un presidente extranjero o un emisario o un intermediario para tratar de ver cómo lo podían apoyar en el tema de la independencia catalana. Por lo tanto, el tema es gravísimo y han mal regresado fondos para poder hacer todo eso. Es lógico que se investigue. Claro que sí. Vamos a buscar más información sobre este asunto, la estructura piramidal de Puigdemont, Alá y Bollé, para que el Kremlin reconociera una eventual república catalana. Buscamos información y análisis con Fernando Sancho. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Hombre, yo creo que había un hombre clave, uno de los... Era como una especie de ministro de Exteriores de Putin, pero no para... No el oficial, digamos, sino que sería para este tipo de operaciones de nombre Primakov, ¿no? Y esta sería, digamos, la pieza clave en la conexión rusa. Al parecer... Bueno, indicios evidentemente hay. Es decir, no... El jugador de instrucción número uno de Barcelona no lleva esto, digamos, porque le apetece llevarlo sin más, sino porque ha visto una serie de grabaciones, conversaciones y una serie de indicios en los cuales hay un puzzle y las piezas van encajando. Otra cosa es lo que se pueda demostrar. Sabemos que son cosas diferentes. Por otra parte, que el gobierno de Putin y que Rusia ha tenido una estructura de interferir en elecciones y de interferir en situaciones en países, bueno, que pueden ser estratégicos. Y España puede ser uno de los países estratégicos clave de la Unión Europea. Yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Ha habido un montón de intromisiones a través de ciberataques que se sabe perfectamente que vienen directamente de hackers rusos y más en concreto de lo que sería el gobierno de este país. Es decir, estamos hablando de que sí que efectivamente le interesa ser un agente principal de desestabilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque indudablemente una Europa debilitada le es más favorable para sus intereses. Aparte de que yo tampoco me voy a poner lo que pasa por la cabeza de Putin porque eso debe ser bastante complicado. Pero vamos, que los indicios están ahí. Y aparte, no solamente era el tema de la financiación. Se estaba hablando de una cantidad de 500.000 millones de dólares. Es decir, que no estábamos hablando de que la ayuda financiera o las posibilidades de financiación para que concluyera de manera positiva la independencia de Cataluña o de España eran cantidades muy importantes las que se estaban dispuestos a facilitar para financiar ese golpe, ¿no? Aparte de incluso se hablaba de mercenarios también, si hiciera falta. Porque, claro, cuando los rusos y cuando un gobierno como el de Putin habla de que esto va para adelante, ellos lo entienden con todas las consecuencias. O sea, ellos lo entienden así. Es la mentalidad que tienen. Entonces, bueno, pues que luego al final acabó como acabó y que acabó en un maletero, pues posiblemente a lo mejor Rusia tampoco se lo esperase, ¿no?, que el final fuera ese. Ellos querían también tener una, en esa estructura en la que parece ser que las piezas claves eran esta especie de ministro para este tipo de, en fin, de relaciones, no con países, sino con posibles países como futuros o independientes o que aspiraban a esa independencia como Cataluña, el tal Primaco, y luego el que era jefe de gabinete de Putemón, Alay, y también el propio abogado, ¿no? El abogado ha dicho hoy que si el juez toma sustancias psicotrópicas, me parece, en fin, para un letrado una salida absolutamente fuera de lugar, ¿no? No sé si se lo puede tomar a medidas ante ello. Pero estamos hablando de una trama, de una estructura que el juez ha determinado en la que esas tres piezas, Putemón, Alay y Poye, junto con el enviado de Putin o con el delegado de Putin para estas situaciones que era Primacov, está bastante, con bastantes elementos indiciarios. Otra cosa, como decimos, es los elementos probatorios, que son diferentes. Pero los indiciarios, indudablemente, los hay. Entonces, para Putemón es un problema, porque evidentemente esta calificación delictiva y este auto que ha remitido al Supremo, el juez Aguirre, no está contemplada con la amnistía. Es decir, la amnistía no lo contempla, no lo abarcaría. Con lo cual, si el Supremo ve suficiente entidad en el auto que le ha enviado el juez Aguirre, Putemón puede tener un serio problema. No solo Putemón, sino también el propio Pedro Sánchez. Al final, todos van de la mano a intentar conseguir sus intereses, aunque el escenario catalán luego finalmente lo pueda agitar y lo pueda mover todo, ¿no? Pues Fernando Sánchez... Perdón. Sí, perdona, pero en un principio pasa por lo que te decía, por lo que le ampare la amnistía y este delito no está amparado por la ley de amnistía. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez. Un saludo y que tengas muy buen fin de semana. Gracias. Buenas noches, Rafa. Bueno, yo quiero hacer un par de puntualizaciones respecto a lo que ha dicho Fernando Sánchez para que lo tenga bien claro el público. Putin en ningún momento ha hecho una declaración apoyando a la independencia catalana, punto uno. Punto dos, esa persona, ese supuesto envisario de Putin, bueno, yo creo que se lo han sacado por algún lado, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, no sé qué papel tiene la estructura del gobierno de Putin. Y respecto a esos ataques hackers, la gente tiene que saber que se pueden enmascarar las IPs, las IPs es la dirección desde donde supuestamente se atacan esos sistemas informáticos, y eso es algo que, bueno, dentro de esos ataques hackers se puede hacer para culpabilizar a un poder al cual le quieren echar la culpa, es decir, el chivo expiatorio que en este momento es Putin en todo nivel. Entonces, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, ese ataque, supuesto ataque ruso, bien podría venir de Ucrania, que son dos países, pues, hermanos, que se pueden confundir fácilmente, y finalmente, para mí, quien pueda estar detrás de ese apoyo a la independencia catalana, no es Rusia, sino Israel. Manuel. Yo creo que esto es un cuento ruso, yo creo que realmente hay que tener muchas tragaderas para creerse lo que nos está contando el compañero, porque hay que pensar algo evidente, ¿no? La agresión de Ucrania ha sido por parte de Rusia, toda la interferencia que ha habido en los procesos electorales de Occidente ha sido por parte de Rusia. Estas negociaciones que estamos hablando son por parte de gente del gobierno ruso. Por lo tanto, el pensar que está Ucrania o que está Israel, pues, bueno, yo creo que los indicios ahora apuntan todo a Rusia. Y vamos a ver que se depuren y que lo que sale ahí. Vamos a ver. De momento, lo que sí les puedo decir es que la abogacía del Estado pide al juez Yarena que deje de inmediato, sin efecto, la orden de detención contra Puigdemont. Los servicios jurídicos del Estado consideran que se debe borrar la malversación de caudales públicos llevada a cabo en el proceso, vamos, entre ustedes y yo, en el proceso de terminar con España, con el dinero de los españoles. Esto es de traca, Juan de Dios. Bueno, es que Pedro Sánchez, y vamos diciendo, luego unos cuantos años, lo que está dando es un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, evidentemente, estamos ya en la fase final en la que, bueno, pues, el conflicto entre instituciones, entre el Tribunal Supremo y el Consejo General, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General, es un totum revolutum en el que, bueno, pues, desgraciadamente, el Partido Socialista quiere imponer una justicia de partido, es decir, ¿será verdad o mentira? ¿Será justo o injusto aquello que le interese que sea justo o injusto al Partido Socialista para mantenerse en el poder, junto con sus socios de ETA y H. Bildu? Y, evidentemente, pues, va a laminar, o es lo que quiere, es laminar, destruir, acabar con la independencia de poderes, con la independencia del Poder Judicial. Pero hemos visto que ya ha empezado a intentar ajallar las voces, ¿cómo? Persiguiendo a Vitoquiles. Si el resto de periodistas no ponen pie en pared y dicen, ojo, que a un periodista, por expresar su opinión, por hacer su trabajo, usted como poder absoluto que quiere tener no puede hacer esa persecución, de no hacerlo así, en breve, Maruenda, con su perro y su buen talante, pues acabarán en la cárcel si es una persona íntegra. A lo mejor Maruenda no terminaba por esto en la cárcel. Pero lo que quiero decir es que todo periodista que sea una persona íntegra, que realmente tenga ética, que realmente disienta de este golpe de Estado que está dando el Partido Socialista, van a perseguirlo. Ya no ha empezado con Vitoquiles. Vamos a la última fase del golpe de Estado que está dando Pedro Sánchez. El Partido Popular está mirando a otro sitio y esto es lo que hay. Y si el mundo parece al revés con las noticias que les contamos en el mundo al rojo, que parecen realmente propuestas para el Día de los Santos Inocentes terminar el programa y diciéndoles venga, vaya susto que les hemos dado, no es la realidad. Bueno, pues resulta que la sociedad ANC y Omnium exigen al juez que no se aplique la amnistía a los policías del 1 de octubre. O sea, esto, insisto, como diría mi abuela, es para migitar y no echar ni gota. Lo han pedido después de que el juez instructor que investiga a los policías del 1 de octubre haya pedido el posicionamiento de las partes, ha informado la ANC en un comunicado ven en la actuación de los agentes incompatible con el convenio por la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. De hecho, sostienen que los actos investigados deberían quedar exentos de la amnistía porque pueden representar delitos de torturas o trato inhumano o degradante. En este sentido, las organizaciones personadas contradicen los argumentos de la Fiscalía que se ha posicionado a favor de aplicar la amnistía a los agentes investigados. Así que, señoras y señores, resulta que vivimos en un país, pagamos con nuestro dinero a un Estado que no se duelen en prendas, en amnistiar a delincuentes que se gastan nuestro dinero en prostitutas, drogas, comilonas o lo que es incluso mucho peor, gastarse nuestro dinero en dar un golpe de Estado, es decir, en terminar con nuestro país, pero sin embargo, a los policías que muchos de ellos después del 1 de octubre terminaron retirados del cuerpo y en una situación lamentable, a ellos no. ¿Esto por dónde lo cogemos? Bueno, pues es el criminal, pero sí es normal, es decir, el Partido Socialista ¿con quién está aliado? Con ETA, E.H. Bildu que tiene una sentencia en firma del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional dejó que no se pudiese llevar a efecto esa sentencia. ¿Quiénes son los otros socios de Pedro Sánchez del Partido Socialista? Gente que ha malversado fondos, es decir, robado dinero que era de nuestros impuestos que tenía que dedicar a la educación, a la sanidad, al transporte público, todo eso lo ha utilizado y lo ha desviado para dar un golpe de Estado. Es decir, ha dado un golpe de Estado y además malversado. Para mí es robar. Bueno, esos son los socios de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los criminales y los delincuentes son los que están tomando las instituciones y son los que están diciendo la policía por haber cumplido la ley, por hacer que se cumpla la ley, ahora va a resultar que son los delincuentes. Y el criminal y el delincuente que o asesinó o secuestró o Tegui estuvo en la cárcel por secuestrar, por formar parte de ETA y secuestrar, está pendiente además de unos asesinatos y de otros secuestros y es socio del Partido Socialista. Esos criminales y los delincuentes que han malversado dinero y que han dado un golpe de Estado, esos son los que van a decir que esos crímenes y sus delitos no han sido delitos. Ellos podrían asesinar, podrían robar o podrían dar el golpe de Estado. Sin embargo, la policía, si defiende al hombre justo, si hace cumplir la ley, esos son los delincuentes. Esa es la España y ese es el sentido profundo del golpe de Estado que está dando ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez a la cabeza. Bueno, Manuel, la verdad es que no sé cuál es tu reflexión sobre esta circunstancia. Recordaba una noticia de ayer creo que también esta banda de delincuentes proponían hacer de la comisaría de Vía Lalletana un lugar de un museo de la tortura del Estado español naturalmente y de la represión. Es una tomadura de pelo realmente absoluta porque los delincuentes le tenemos que pedir perdón y a nuestra policía en cambio la tenemos que condenar y luego anistiarla. Había que haberlos asueltos. O sea, un policía que está allí cumpliendo su deber había que haberlo ¿cómo decir? Totalmente respaldado y no permitido nunca que lo hubiesen procesado ni condenado. Es increíble. O sea, esta mañana ha dicho Felipe González en una radio que van a hacer falta más anistía a la vista de la actitud que tienen los separatistas catalanes. Ha hablado de una infecta anistía cada seis meses y me temo que se ha quedado corto. Con este paso va a tener que ser cada tres meses. Esto va a ser una especie de anistía permanente como la revolución permanente de Mao. Esto va a ser la anistía que no acaba porque están continuamente con ganas de seguir incluyendo en todas las barbaridades que han hecho. Me parece razonable que si alguien comete un delito y de pronto alguien lo borra lo más normal o lo que haría cualquiera volver a repetirlo que es lo que va a suceder. Hay que recordar las declaraciones de diversas asociaciones de policías y sindicatos que han dado fe en que cómo se han recibido en el cuerpo estas directrices socialistas o estos acuerdos con los independentistas y lo que hace pues claro cómo se van a sentir los policías cómo van a hacer su trabajo a partir de ahora sabiendo que no tienen el apoyo de la administración y que se puede volver las tornas y cuando bueno tienen que actuar luego en lugar de digamos que protegerles porque ellos al final son los mandados pues van a van a amnistiar a aquellos a los cuales les han dicho que tenían que reprimir porque es la palabra que es una secesión hay que reprimirla No, naturalmente si van a dar un golpe de estado hay que reprimir del lenguaje y en cambio pues no le van a proteger entonces a mí lo que me preocupa es eso que a partir de ahora pues es que los policías cuando tengan que actuar pues se lo piensen dos veces Hombre, ya te puedo adelantar a ti a todos los espectadores que la policía en este país tienen mucho miedo a enfrentarse a los canallas a los criminales y muchas veces se dejan matar como no voy a dejar de recordar en Barbate podrían haber disparado contra aquella narcolancha pero los policías en España tienen miedo de defenderse tienen miedo de utilizar sus armas porque luego llega luego llega el ministro de interior luego llegan los protocolos y les pueden poner de patitas en la calle o meterles en la cárcel siempre lo digo entre la cárcel y el cementerio va a ser mejor lo primero no les parece pero es lamentable que en España nuestra policía por una parte no pueda realizar su trabajo porque no se sienta respaldada por la administración y por otra se juegue en la vida porque tienen miedo a disparar contra el delincuente contra el criminal y contra el asesino no vaya a ser que como nos la cogemos con papel de fumar los manden al paro o a la cárcel lamentable absolutamente o sea el delincuente y el criminal va a ser el que dicte la ley es decir la injusticia es lo que va a gobernar España en definitiva cuando ya dijeron que ETA estaba acabada que es mentira y H. Bildu como he dicho y sigo insistiendo tiene una sentencia firme del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA el asesino es el que va a gobernar sobre la víctima que podemos esperar este es el golpe de estado que se está dando el criminal del delincuente va a decir que es lo justo y que es lo injusto a lo mejor hay que darle un poco la vuelta a tu magistral frase para decir a que estamos esperando no que es lo que podemos esperar que creo que lo tenemos todos claros quizá la pregunta es a que estamos esperando cambios de asunto pero según en la misma línea un golpe de estado entre sus primeras acciones es atar a los jueces y amordazar a los periodistas vamos con el Consejo General del Poder Judicial el PP se debate entre el polibueno y el polimalo de Bolaños y Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial puede reventar el pacto mientras en la negociación entre Pons y Bolaños ha regido un principio de confianza en Génova hasta dudan que el presidente del gobierno quiera materializar un pacto primeras impresiones de Manuel Bernaldez bueno es un momento yo creo crucial para el tema judicial en España esa negociación si se dejan ganar de nuevo el PP realmente el país va a estar perdido porque la única defensa ahora mismo son los jueces el Consejo del Poder Judicial y los jueces que tenemos si el gobierno quiere el modelo del Ministerio de Justicia que era el que nombraba los jueces en el viejo régimen podemos decir pues lo vamos a llevar muy mal por lo tanto yo creo que es un momento de mantenerse firme no ceder y exigir un cambio en la manera de nombrar los jueces pues tengo que decirte Manuel a ti a todos los telespectadores que al parecer el señor Feijo tiene dudas suya es la última palabra para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial cinco años y medio después de que su mandato caducara pero no se decide a materializarlo le acecha el vértigo de no poder dar marcha atrás una vez rubricado el acuerdo tras un pacto que saltó por los aires sin extremis en octubre de 2022 tres reuniones arbitradas por la Comisión Europea y meses de intensa negociación entre el vicesecretario de institución del Partido Popular Esteban González Pons y el ministro de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños el texto del acuerdo está prácticamente arrematado ahora la situación es la de una guerra de posiciones entre PSOE y PP donde ambas formaciones se conminan a dar el paso definitivo jugamos a la bolita de cristal ya que estamos en un país donde tenemos al frente como presidente del gobierno un trilero lo que pasa es que el Partido Popular creo que se debate entre la traición y la estupidez y digo porque hay gente y creo que es que hay gente dentro que es que es traidora y gente que es tonta creo que se están debatiendo entre esos dos con de Pompido lo tenemos porque llegó precisamente a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista sabiendo lo que iba a pasar que es lo que está pasando que ahora el Tribunal Constitucional se ha convertido en un Supremo por encima del Supremo oiga que hay un Poder Judicial Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial no forma parte del Poder Judicial y ahora resulta que el máximo órgano el máximo órgano de la justicia española que es el Tribunal Supremo que es el que juzga el que en el juzgado se prueban aquellas pruebas se verifican las pruebas que la Guardia Civil que la Policía Nacional que la Fiscalía pone encima de la mesa se prueban que son ciertas y sentencia y ahora llega el Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial y dice que las sentencias del máximo órgano judicial no son correctas pero esto que es eso lo ha hecho el Partido Popular no es el Partido Socialista solo que está queriendo dar un golpe de Estado junto con ETA E.H. Bildu Esquerra Republicana de Cataluña y Junts es que el Partido Popular admitió a Conde Pumpido es responsable y por eso digo ese debate entre traidores que hay dentro traidores con gente que realmente creo que es estúpida es tonta y no lo digo como un insulto de verdad lo digo como una definición alguien que no entiende la realidad no sabe interpretarla le falta conocimiento y la está interpretando de una forma completamente bueno no basada en la lógica y en la razón si ahora el Partido Popular solamente el hecho de que esté duda viendo lo que está pasando ahora mismo en España viendo cuáles son los socios que tiene el PSOE que es que estamos hablando de ETA hoy precisamente hace 31 años que ETA asesinó a mi hermano Fidel junto con otros 6 compañeros hoy hoy justo hoy el 21 de junio a las 8 y cuarto 7 personas fueron asesinadas por ETA la hermana de la Teniente Coronel y otros 6 compañeros más fueron asesinados es que esa gente es la que es socia del Partido Socialista y el Partido Popular está dudando llegar a un acuerdo con un gobierno que tiene como socios a Otegi que estuvo en la cárcel por secuestro por formar parte de ETA por asesinar por secuestrar por extorsionar y el Partido Popular está dudando si llega a algún acuerdo con esa gente pero ¿qué piensa el Partido Popular que va a querer una persona que ha asesinado que ha secuestrado que ha extorsionado pero el Partido Popular feijó toda esa caterva que se debate entre tontos y traidores ¿de verdad? ¿están pensando que esa gente quiere el bien de España y de los españoles? si ya están diciendo que la policía que hizo cumplir la ley en Cataluña cuando hubo un proceso secesionista los quieren condenar y sin embargo el que incendió las calles el que tomó infraestructuras estratégicas y fundamentales en Cataluña como fue el aeropuerto como fue la estación de trenes ¿los van a amnistiar? ¿y el Partido Popular de verdad se debate en ver si llega a un acuerdo con esa gente? pero vamos a ver ¿usted llegaría en su casa a algún acuerdo con alguien que ha violado a su hija? ¿usted llegaría de verdad a un acuerdo con alguien que ha violado a su hija? yo no llegaría a ningún acuerdo usted tiene que ir a la cárcel ¿por qué? porque ha violado a mi hija es un sinvergüenza es un criminal y esa gente tiene que estar en la cárcel lo mismo los socios del Partido Socialista si el Partido Popular realmente está dudando de eso sinceramente creo que entre tontos y traidores hay más traidores que tontos dentro de ese partido yo quería decir algo en este tema porque yo creo que hay un aspecto que es fundamental por lo que están negociando que es que ahora mismo todos los nombramientos judiciales están bloqueados hay vacantes en todos los niveles judiciales en los tribunales en los juzgos en la magistratura no cubren las vacantes por lo tanto el ciudadano de a pie está sufriendo una demora increíble en que se le aplique la justicia que merece o que le corresponde por lo tanto asumiendo todo lo que tú dices en parte porque yo quiero pensar también que hay gente honrada dentro de los partidos no podemos pensar que todos son tontos y que todos son estúpidos estaremos perdidos hay gente honrada evidentemente y yo quiero pensar que en esa cuota puede ser honrado y un tonto lava bueno también como dijo aquel que se puede ser tonto y hablar inglés pero bueno dejando aparte la anécdota de Ortega con Madriaga yo creo que es evidente también un hecho necesario si no se cubre el consejo por el judicial y se renueva el bloqueo es absoluto y lo están sufriendo los ciudadanos pero ese bloqueo ¿por qué se está haciendo? porque lo está provocando el gobierno si quiere que yo llegue a un acuerdo y para llegar al acuerdo son capaces de hacer una ley que dada la situación actual es imposible convocar para las plazas que están vacantes y eso lo sufre el españolito si es capaz de hacer ese chantaje ahora mismo al pueblo español y al Partido Popular si es capaz de llegar a hacer eso sabiendo que está haciendo daño a los españoles ¿tú crees de verdad que si llegas a un acuerdo con esa persona que ha sido capaz ahora mismo de hacer ese chantaje miserable que están sufriendo todos los españoles ¿vas a llegar a algo bueno para los españoles? si les da igual los españoles hay que intentarlo por lo menos hay que intentarlo y tratar de conseguirlo porque yo que tira la toalla también se lo está poniendo a huevo pero si llegas a un acuerdo con Hitler en decir oiga vamos a llegar a un acuerdo para ver cuántos judíos si usted se puede encargar le llevo todos los judíos antes de Churchill estuvo Chamberlain y Chamberlain cuando se dio cuenta que no servía pues le cedió los trastos a Churchill de momento estamos de momento estamos en Chamberlain el problema es que fue imbécil Chamberlain y entonces no se dio cuenta que estaba que estaba negociando con un dictador yo creo que no es tan elemental y entonces como no se daba cuenta no es tan elemental es más complejo como no se dio cuenta con quien estaba con quien estaba intentando llegar a un acuerdo hubo guerra y porque hubo guerra porque llegó a un acuerdo con un asesino y un dictador yo creo que es más complejo ahora lo vemos todo muy sencillo con la perspectiva del tiempo pero hay que situarse en el momento histórico no voy a decir nada que yo creo que la mayor parte de la gente no sepa yo creo que la generalidad de la población no se está enterando de la gravedad de este asunto concerniente a los jueces eso es lo primero pero por otro lado yo creo que está ejemplificando el momento de tensión que está viviendo el país en el sentido de que si el PSOE se sale con la suya sí que ya habríamos llegado a ese momento de dictadura entonces yo quiero creer que dentro del PP hay dos fuerzas aparte de la de los tontos y la de los traidores que bueno pues se están poniendo palos en las ruedas a ese proceso de absorción del poder judicial a mí lo que me parece es que esto es tan grave que debería ser un tema para llevarlo a un referéndum o sea si quieren cambiar la forma en la que se eligen los jueces dado que es uno de los tres poderes fundamentales de una democracia pues esto tendría que ser de dominio público y hacer que la gente tomara conciencia de la gravedad de la situación llevándola a un referéndum lo que pasa que bueno a nadie se le ha ocurrido bueno pues bueno no sé si incluso la constitución prevé lo dice como hay que nombrarlo lo cambió Felipe González lo dice la constitución como hay que nombrarlo y el PP lo que quiere volver es a eso lo que dice la constitución vamos a hacer un alto en el camino el primero de esta noche para darles buenas recomendaciones una de ellas si me lo permiten se la voy a dar yo quiero hablarles de su intestino ustedes sabían que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros casos si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y además realizamos ejercicio físico con regularidad les quiero hablar de Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es Divecol contra el colesterol nos vamos regresamos Begoña Milei el rey Dios mío lo que tenemos por delante no se lo pierdan ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la vida saludable y la vida saludable de la vida saludable y la vida saludable de la vida saludable footnota del sol